Submarita B La malta es mi vida, submarita mi pasión Un niño un océano, un vino a conocer Entro aquí en Puerto Rico, también Filipina Que hay pausa de la oscuridad, que hay Mi historia, quiere vivir humana Más pasada aventura, mi bosque y mi buque Otra película, rondo de bocas son Da un preciosidad, de corral, nací y va Vete, sigue y sorpedé Subiendo su perdición, la canción De castigantes con los dos A que de chapaneta sin que los Encuentro y de su lucha entregar Más conectamos, nena, y artefacto, na Pa' mi expone, que nos marcha de carnaval Chonaba tu yunami, submarita mi subviteras Rumana con que sea, submarita mi subviteras Arriba y antiguo